¿Qué es el cineasta chileno Ignacio Agüero? Sino también de su trayectoria, pero ahora no vamos a entrar más en la película y para eso está con nosotros Amalric. Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias por recibirme acá. Tú dijiste muy bien mi nombre. Sí, la acerté. Así que todo está bien. Estamos bien hasta ahora. Bueno, tú eres francés, ¿cierto? Sí, soy francés y vivo acá en Chile desde hace 10 años ahora. ¿Y esto de venirte a Chile, cómo nació? Muchos llegan por amor. Siempre, la otra vez tuve una inglesa acá, por amor llegó a Chile. Sobre todo en el mundo del arte parece que llegué. Sí, bueno, hubo una historia así, pero igual estoy en Chile y vivo en Chile porque me gusta. Te gustó nuestro país. ¿Y cómo te acercaste a Ignacio? Mira, Ignacio yo lo conocí llegando acá como el primer año. Fue uno de los primeros que encontré y eso fue por la Marcela Saíd. La Marcela es una directora. Marcela Saíd en la época estaba haciendo El Mocito, que es un documental que no sé si tú lo has visto. Y ahora, bueno, está haciendo ficciones. Hizo dos ficciones que estaban en Cannes, la última este año que se llama Los Peros. Y la Marcela me dijo, tú debes encontrarte con Ignacio Agüero, porque es el más grande de los directores, así que tú tienes que conocerlo, lo vamos a invitar a tu casa y tú vas a hacer la cena. Y así fue. Y así me encontré con Ignacio, que vino a cenar a mi casa. Y yo me acuerdo que hice lasañas. Ya, y ahí te ganaste la amistad de Ignacio. Mira, Ignacio estaba en el montaje de su película El Diario de Agustín y me dijo, mañana ven a ver el montaje, el proceso y hablamos y dime lo que tú piensas. Y este proceso lo hemos seguido durante casi un año, que fue el tiempo de montaje del Diario de Agustín, que fue una película difícil de hacer porque había... Y muy controvertida, que dio un palo bastante fuerte en un espacio donde parecía intocable. Claro, por eso había que hacerla bien, había que no equivocarse. Y eso hicimos, y fue un largo trabajo. Y después seguimos así. ¿Y cómo llegaste a esta última película como productor? Mira, la idea de hacer un Cómo me da la gana 2 vino de otra productora, que no está acá, pero que también trabajó en la película, que es Tani Stiger. Un día yo estaba con ella y ella me decía, yo vi cómo me da la gana y yo creo que esta película hay que rehacerla hoy día, porque el cine ha cambiado mucho. Yo creo que sería muy interesante ver un poco qué es el panorama del cine chileno hoy día y hay que hacerlo de una manera, a la manera de Nacho Agüero, como de una manera bien, ¿cómo decirlo?, simple, sin efectos, como solamente ver lo que está pasando. Así que yo lo propuse al Nacho, hicimos una cena, porque siempre la comida es importante, tú conoces al Nacho. Se cocina las ideas. Se cocina, las ideas se cocina, en el cine se cocina, nace en la cocina. Y esta vez fue en la cocina de Tani. Hablamos de este proyecto, lo escribimos en grupo, lo postulamos al fondo audiovisual, perdimos el fondo, y después el proyecto se quedó en lista de espera. Y casi un año después de haberlo postulado, se cayó un proyecto, y nos llaman del consejo diciendo, queda plata, así que como ustedes son los primeros en la lista, subió el proyecto. ¿Y cómo ha sido ya esta apuesta, incluso en festivales internacionales? ¿Cómo han visto la percepción, cómo lo han visto ustedes de la película? ¿Tú quieres decir cómo fue acogida la película? Claro, ¿cómo fue recibida y cómo percibieron ustedes esa recepción? Porque a veces es muy de relaciones públicas algunas cosas, y otras cosas que son más de verdad, que ustedes lo acercan, ¿saben cuándo es de verdad y cuándo no? No, mira, justamente teníamos dudas, teníamos dudas en el sentido que estábamos pensando, esta película habla mucho de Chile, porque son cineastas chilenos, ¿cómo va a ser percibida en el extranjero? Y a este momento yo tuve la idea de mandarla a una directora de un festival, que es el Cinema du Réel en París, y simplemente para tener un feedback de esta persona de lo que pensaba de la película. Y como tres días después, ella me llama diciendo, yo encuentro la película formidable, yo tengo acá un laboratorio que es para las películas que están en montaje, casi al último estadio, y te propongo inscribirla. Y inscribimos la película, que participó en esta muestra de como diez películas que están en proceso de postproducción, y acá la vio el director del Festival Internacional de Marsella, que es un festival de documental muy importante, en Marsella, y él nos dijo, yo quiero la película en mi próxima edición de festival. ¿La pueden terminar? Dijimos, sí, la vamos a terminar. Y en un mes la terminamos, la mostramos en julio, en este festival del FID, y ganamos el premio, el primer premio del festival. ¿Y de ahí cómo ha sido la evolución de este documental? ¿Cómo ha ido caminando, tanto en lo internacional, como en lo local? Mira, es un documental que ha hecho un recorrido, yo creo, de una quincena de festivales, en Europa, en España, ganó otro premio en España, en el festival, no me acuerdo el nombre, pero no importa. Son varios, por ahí me mandaron un comunicado y le he ido, muy bien. Sí, y la película ha circulado bastante bien en el extranjero, y sobre todo, el trabajo de Ignacio Agüero acá en Chile y en el extranjero es un trabajo muy reconocido, es decir, que hay una coherencia en todas sus películas, cuando tú partes de la primera, que es No olvidar, hasta Como me da la gana dos, tú ves como que la línea de pensamiento es la misma, y tú ves una gran coherencia en este trabajo. Y eso es difícil, porque sobre todo a veces los cineastas y en el mundo documental, siempre hay como una búsqueda, a veces encontrar el estilo, y en esa búsqueda a veces se pierde el sentido, se vuelve, se reencuentra, pero Ignacio se ve la evolución siempre en su trabajo. Sí, porque yo creo que Ignacio no está en contar una historia, no es su propósito, su propósito es hacer cine, y al mismo tiempo tener placer haciéndolo, y yo creo que Como me da la gana dos, es una lección de cine, porque esta pregunta que está haciendo, que es que lo cinematográfico, cuando él va a preguntar a varios directores que están rodando películas en Chile, al mismo tiempo la está contestando él, a través de imágenes, que son imágenes de sus películas, pero también imágenes de su archivo familiar, imágenes que él ha filmado durante sus viajes, y toda esta materia es la materia del cine, es realmente un espacio de imagen que se construye, y con una gran libertad. Y en la percepción de los cineastas chilenos, ¿cómo has visto tú que ellos lo han tomado, esta lección de cine a través del cine? Yo creo que hay en Chile un reconocimiento por el trabajo de Ignacio Agüero, al mismo tiempo algunos estaban un poco inquietos, ¿qué va a preguntar Nacho? ¿Es una trampa? ¿Se va a burlar de mí? Yo creo que habían esas preguntas. Había fetos pudores. Sí, pero al mismo tiempo yo creo que también hay un gran reconocimiento por su trabajo, y que nadie se ofuscó, que nadie está enojado con lo que ha hecho. Bueno, y usted, bueno, estás acá porque hay un contexto de Miradoc, que lleva bastante tiempo, un proyecto muy interesante, que ha traído a nuestra ciudad, a todas las regiones del país, el cine documental chileno, y están ahora para presentarse en Arica. ¿En qué fecha? ¿Sabe la fecha en qué va a estar? En las presentaciones acá en Arica. Sí, mañana, miércoles, a las 8 en la biblioteca. Ya. ¿Lo hice bien, Diego? Sí. A entrar a lucas, mil pesos. Es simbólico, es simbólico. Es simbólico, sí. ¿Y qué te parece a ti este trabajo que ha hecho Miradoc, entre paréntesis, esta cosa de poner en valor el documental chileno, y llevándolo a las regiones, sobre todo, donde tenemos menos acceso, sobre todo acá en la zona extrema, a educarnos en torno al cine? Me parece estupendo. La verdad, es un gran trabajo que está haciendo Miradoc, justamente llevar películas, llevar películas que no siempre son de fácil acceso, pero dar esta posibilidad, de ver el trabajo que se está haciendo, con fondos públicos también, así que es importante que este trabajo pueda circular en todas las regiones de Chile. Y yo creo que también es importante crear, abrir esos espacios que no había. El cine no llega acá, y esas producciones que son producciones pequeñas, que no son las grandes películas gringas, que tú vas a ver en el mall, pueden tener una exhibición en la región. Eso yo lo encuentro realmente, un trabajo impresionante lo que han hecho. Y tú que estás cerca de Agüero, ¿cuáles son los desafíos que tiene él, o en conjunto, hacia adelante, en qué están trabajando, en qué están viendo? En qué estamos cocinando. ¿Cuándo tiene la próxima cena? ¿Cuándo tiene la próxima cena? Yo creo que en poco tiempo, mira, hemos desarrollado el año pasado un proyecto que a mí me gusta mucho, porque es un proyecto que está basado en un relato, un libro que ha sido editado primero en Francia, y después traducido en español, que es más que un diario de viaje, que es el relato que hace un ingeniero belga que vino a Chile entre 1889 y 1899. El libro se llama Diez años en la Araucanía, y el que lo escribió es Gustave Verniori. Y este libro es un retrato del Chile de la época, y este Gustave Verniori, que tenía 24 años cuando llega a Chile, es un ingeniero que tiene la formación de los ingenieros de la época, es un tipo que sabe escribir, dibujar, fotografiar, hacer puentes, que es como un... Una cosa más global. Una cosa más global. Así que todo su relato es muy interesante. Y él también se interesó a los mapuches, lo que a la época nadie se interesaba. Ninguna, bueno, todavía. Claro, claro. Y sus... Aparte de su libro, hay un pequeño opúsculo de 50 páginas sobre las costumbres de los mapuches. Y él fue bien amigo con algunos jefes mapuches, y también este relato es muy interesante. ¿Y para cuándo habría luces de eso? Mira, vamos a empezar a cocinarlo, ver cómo se puede hacer esta película, que sería también entre ficción y documental, porque la idea es también ver hoy día esos mismos lugares que describe Verniori, cuando hizo la ferrovia hasta Temuco, y ver cómo es hoy día, y ver la gente que vive acá. Es interesante, porque además yo creo que va a haber varias sorpresas en esas historias, porque yo creo que, por lo menos lo que uno percibe de la Araucanía, desde el interior de los mapuches, no han habido muchos cambios para ellos. Claro. Interesante. Oye, te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche a conversar con nosotros, éxito, sigan teniendo éxito con la película, y también éxito en la exhibición en Anarica. Yo sé que han hecho un muy buen trabajo los muchachos de Miradoc, y esperemos que sigan teniendo éxito, y que el público aricaqueño además los acompañe, porque tenemos pocas oportunidades y hay que saber aprovecharla. Sí, yo espero que la gente va a venir a ver la película y que la va a disfrutar, porque el cine es para disfrutarlo. Gracias. Y después de una pausa comercial, seguimos con Manutivisión.